Queridos Hat Rockers, pues excelente estar nuevamente con ustedes. Tengo el gusto de presentarles a una muñeca preciosa, artista excelente, Mina y el Tigre, ¿es correcto? Mina y el Tigre. Directamente de? Durango. De Durango. Sí. Perfecto, Mina. Bueno, platícanos un poquito, estaba escuchando una de tus rolas y la verdad es que me encantó. Y pues bueno, me doy cuenta que es pop, ¿no? Dentro del pop, ¿qué tú le llamas? Pop experimental, porque no es cualquier pop, es un pop ahí medio viajado. Ok, perfecto. Y bueno, platícame un poco de ti, a qué se debe, bueno, esta parte te estás presentando, apenas vienes de tu, del hermoso estado de, la tierra de los alacranis, ¿no? Eso dice, a la gente les da miedo, pero no hay tan, bueno, sí hay un poco, pero tampoco están ahí tan a la vista, son medio escurridizos. Perfecto. Bueno, platícame de ti, qué onda con tu concepto, intencionada, hacia dónde quieres tú dirigir estas proyecciones y pues bueno, es un placer tenerte aquí dentro de la Ciudad de México, cuéntanos un poco. Gracias. Pues bueno, vengo llegando hace poco, estoy aquí para comenzar a armar una serie de fechas y pues mi música, ya tiene un tiempo sonando, he estado tocando un poco por el norte, pero pues vengo por acá para compartir lo que hago con la gente de acá, que sé que tienen muy buen oído, así que estoy muy, muy contenta, muy emocionada de poder armar cosas por este rumbo. Y pues sí, yo hago pop experimental, que es como yo le digo, pero pues realmente mis influencias han sido como muy variadas, rock, pop, chugues, dream pop, lip hop, es lo que más me gusta como para lo que yo creo que han sido mis influencias, pero realmente también me gusta la música de todo tipo, entonces soy una persona que me agrada mucho como la experiencia musical y pues estoy aquí para tronar. Venga, venga, pues estoy y tengo la certeza que lo vamos a lograr juntos y más con el buen Paco Castorella, que pues por ahí he visto, que están platicando y pues excelente productor, yo te lo recomiendo como manager. Y bueno, ¿en qué redes sociales se te puede encontrar para conocer tu material? En todas, en todas, en Instagram, Facebook, YouTube, obviamente, en todas, en todas iTunes pueden encontrar, hay un par de sencillos y pues aparte estoy preparando unos muy buenos, viene un sencillo muy bonito que se llama Bugambilia y que pues ya va a estar sonando pronto, está muy bello. Entonces, ¿cómo te encontramos? Mina y el Tigre. Mina y el Tigre, pues ahí los tienen, Hot Rockers, esta es una transmisión directa desde el McCarty's Irish Pool, aquí en la colonia Roma, y bueno, antes de despedirnos, voy a invitar a que nos cante a capella unos 20 segundos de algún sencillo. A ver, me voy a aventar a uno que se llama Calcografía Familiar. Eh, bueno. Días ordinarios vienen y van, Pero esta tarde somos piedras insaciables Y en el silencio roto de la habitación El alma se desata Turbellino Un talento más, sobre todo esto va directo para ustedes en el sentido en el que, pues bueno, vean y comprueben que sí se puede, simple y sencillamente, es conectar con nuestra pasión, es descubrir nuestros sueños y pues echarlos a volar. Entonces, sin duda. Esa es la intención y pues unas palabras a la audiencia. Pues nada, me da mucho gusto estar acá. Eh, sigan a Mina y el Tigre en las redes, búsquenme si quieren escuchar algo de lo que hago y pues nos vemos pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto, Hard Rocker, suscríbete a este canal, dale click a la campanita para que te lleguen los siguientes videos en Instagram y en fans page como Mauricio Seccelsus. Buena vibra siempre y seguimos on the road. Chao.